Vamos a polvorín, a polvorín, polvoriento Dani se llama Sokabon, me vas a comer el huevo Esto se llama polvorín, hasta que yo viva en Madrid Ole Vale, toda la gente va a caer aquí arriba Y yo voy a caer aquí Y ahora cuando baje alguno, vale Hago la jugarreta, hago la jugarreta que pensáis Está feo, está feo, además el tío este Vale, se ve que echaba aquí, se ve que echaba aquí Hay un cofre aquí, creo Efectivamente, qué bueno Qué bueno papi, oye, qué bueno Está arriba creo, ¿no? Está arriba, abajo Vale Hay un cofre, espérate Yo creo que si aquí coloco esto Eh, ¿por qué no me deja? Es que hasta ahí no va a llegar nadie, tío Vale, estoy echando un cofre aquí abajo, eh No, está abajo, está abajo, está abajo Está aquí el cofre, tío Vamos Abajo porque viene esta, esta Espérate, es que hay otro cofre por aquí ¿Aquí abajo puede ser? No Oh, Dios Ya está, arriba Me la como, eh Pues perfecto Ay, mierda No me puedo echar ahora a los minis Me cago en todo Eh A mí estoy por aquí abajo, vale, vale Vamos a esperar que entre No entra No entra, sigue subiendo Vale Pues me quedo el cofre Joder, primo Creo que va a venir por aquí 4 kills ¿Viene? No, ¿verdad? Vale No, esto no viene Nos vamos a ir Creo que nos vamos a ir de pisos picados Pitando Me quiero ir hacia allí Me dirá, Dani ¿Qué es lo que vas a hacer? Vale Pues vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a hacer aquí Una técnica Es que de aquí no me gusta Vamos a hacer así Vamos a hacer así Mi paraguas es invisible Es algo que no quería contar yo nunca Porque me daba un poco de vergüenza Pero bueno, ya lo sabéis Y nos la vamos a tirar Tranquilamente De pisos picados Porque pisos picados No hay que abusar, chicos Eso tenerlo claro siempre Gracias a todos por las donaciones ¿Vale? Ahora leeré las donaciones Ya sabéis que siempre las leo Lo que pasa es que cuando estoy En un momento de tensión No puedo leer, obviamente O sea, leo cuando Estoy en un momento así tranquilo O entre medio de partida y eso Pero las leo todas ¿Vale? Que os quede claro No voy a dejar a nadie sin leer Que done, obviamente Vale, esta casa Tiene toda la pinta De que la ha luteado Pirri, ¿sabes? Estoy a cien de vida Cosa que me estresa un poco También te lo digo Efectivamente Esto no lo ha luteado Ni el tatito, ¿eh? Vale, mira De momento Esto Va a ir colocándose por aquí De momento Vamos a ir pillando Todos los muebles también Y así pillamos madera Y ya después Cuando salgamos No tenemos que Pillar maderica ¿Sabes tú? Vale, el cofre está Justo aquí Vamos a subir por aquí mismo Y vamos para arriba, chicos Venga, va A ver que nos encontramos por aquí Vale Una buena mierda De cabra Perfecto Daniel Venega Gracias por la donación De 5 dólares Me dice Daniel, estoy trabajando al momento Pero miraré el directo Cuando salga Güey No te agüites, ¿ok? Te veo después No sé qué significa Güey Bueno, tío Mil gracias por la donación De 5 dólares Crack Te quiero mucho Y bueno El directo después Estará en oculto O sea Te recomiendo que te guardes El enlace Lo pondré en Twitter Bueno, en Twitter Está puesto Y eso Yo que sé Lo puedes encontrar En varios sitios Creo yo Así que eso Porque después en público No creo que lo deje A no ser que es un directo Muy épico, ¿sabes? Pero eso Gracias por tu donación Te envío un saludo Y espero que te vaya Súper bien Tu día de trabajo Crack Vale, a ver Vamos a avanzar Hacia caseros del colesterol Aunque lo de caseros del colesterol Estaban diciendo Vamos a avanzar Hacia pisos picados Pero bueno, da igual Tenemos aquí un confrontamiento Y ya está Sabes, no pasa nada Lo que pasa es que La diferencia es que Lo de caseros del colesterol Van a venir Hiperchitados Ahí hay una escopeta en el suelo ¿Qué cojones es eso azul que hay ahí? Porque A mí eso azul Me está haciendo bastante tiling Es una metreadora ligera ¿Verdad? Creo que sí, hermanos Creo que sí ¿Puede haber alguien aquí? Aquí no hay ni el tato ¡Epa! Si hay un tío aquí ¿Cómo que nadie la ha pillado? O sea, no me lo puedo creer La peña ¿A qué juega, tío? En el chequeo ¿Por qué no? Eh Ah, no ¿Está aquí? ¿No? Ah, está aquí abajo Vale, 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 vale Ya te... Madre mía, tío Me están tocando Unas mierdas de cobre Que yo estoy flipando, de verdad ¡Uy! Ostras, vale, vale No me jodas Un po' estupendo, ¿no? Ni me cudo Ay, sí Mini, 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 mini Oh, estoy uno gordo Me cago en mi vida Qué bueno Vale, no he pillado la SCAR No he pillado la SCAR Lo sé, lo sé, lo sé Soy consciente de ello, hermanos Esto aquí No he pillado la SCAR Vale, tío Estos cascos me hacen daño Aquí detrás, tío ¡Oh! Tengo que cambiar Vale, viene la tormenzuelica Y me quiere hacer pupita Ah, que había... Tenía dos Dos escudos gordos El tío, ¿sabes? O sea, iba... Iba hasta arriba El desgraciado Yo voy a subir por aquí, ¿eh? No, no, no Que no, que no Que era broma Que era broma Señora, tormenta Que era broma Que era broma Y está ahí Es que está tormentando Pillo una broma La madre que me parió Cae un tío arriba Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Se los ha pirado Se los ha pirado Para allá Chicos Aquí había un tío por mi huevo, tío Míralo Ya ha reventado La metió Vale Hay que ruchearle Hay que pegarle el rucheo, ¿eh? Hay que pegarle el rucheo Ya te digo yo a ti ¡No! Vale Ni me arrosó, güey Ni me arrosó este pendejazo Le di en toda la boca con la Scar Lo reventé Gracias a las más de 7500 personas, chicos Que estáis aquí conmigo Os quiero mucho Dame un beso a la frente Gracias, amigos Os quiero mucho Ya lo sabéis Me gustaría subirme arriba de la mon... No, en verdad no Que después cuando me llevo un... Un escopetazo y lloro mucho, ¿sabes? O sea, un escopetazo no Un franc... Allí hay un tío Allí hay un tío Muy bonito y muy guapo Míralo, míralo Cómo baila ¿Qué hacemos? Voy a por él Me quedo en la altura Ese tío es muy bueno Le va a pillar la tormenta, ¿eh? Puede ser Me van a meter un tiraco Que voy a flipar Me voy a flipar muy en colores, tío O sea... Vamos a presionarle, ¿vale? Pero... Moraría que no supiera Donde estoy, ¿verdad? Aquí no viene nadie Y es que de hecho creo... Muy bueno ese tío, ¿eh? Quedamos seis con vida Y ese parcero... No me jodas, tío No me jodas, tío Venga ya Venga ya, venga Venga ya, venga ya Venga ya No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo A esto me refiero, tío A esto me refiero Cuando digo que cuando Me centro... Cuando veo un tío, ¿vale? Tengo que matarlo por mis huevos Si no lo mato Es como, yo que sé Me siento retrasado Y después me pasan estas cosas Y me siento más retrasado todavía, ¿sabes? Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras, tío No sé qué cojones Es que no... Me he quedado como... No sé qué cojones he hecho En vez de irme Y dejarle ahí, ¿sabes? En plan que... Déjale ahí Y pillar yo mi altura Pues nada, tío La tengo que liar siempre, tío Qué retraso más grande, hermano De verdad te lo digo, ¿eh? Me cago en todo Santi Fragale Gracias por tu donación Me dice, salúdame Te sigo hace más de cuatro años Madre mía, Santi, hijo Pues gracias, tío Más de cuatro años O sea, flipa, ¿eh? Flipa, o sea... Cuatro años Claro, empecé hace cinco o seis No lo sé Cuatro años es desde el 2014 O sea, claro Empecé en el 2012 Guau Sí, ya ahí estaba con GTA, creo Pues gracias, tío Por seguirme Y gracias por la donación, crack Héctor Palacio Gracias por la donación Un saludito, amigo Y Alex Gracias por tu donación a ti también Y... Y un saludito para ti también, crack Chicos, ha sido... Ha sido una mierda esta partida Ha sido una mierda Porque la estaba enfocando muy bien Se me estaba dando súper bien Y la lian en el último momento Que de repente me he vuelto malísimo Tío, y la cago Pero bueno Don't worry, be happy, chicos Al mal tiempo